...que hice, se lo hice a un amigo que se llama Gordo para mí y entonces Gordito le pusimos al tema así, acariñosamente A ver Gordito, te conozco de purrete y siempre en la mano un firulete el barrio te hizo guapo a los sopapos y siempre la pateaste sin un mango como dijo tu viejo, el tango no se esperó te pusiste una flor en el local y te fuiste a la milonga a perfumar ni una te salió, todo mala suerte solo la muerte con vos quiso bailar hermano y ahora que se yo, por donde andará el flaco no hacía sombra ni en la esquina y afaso, afaso y afilosofía me contó el nuevo arrabal de los que la saben posta dabas vuelta me contaron sin parar abrazando a la huesuda sin chistar duele tu recuerdo como un caracol es un infierno en mis manos el bandoneón ya no esperes más compadre que ahora voy yo lo merga no esperes más compadre